Muy buenas tardes, soy Sergio Villarruel, General Manager al Vice President de Pfizer. Muchas gracias por darme esta oportunidad de platicar aquí en este auditorio con ustedes. El tema de hoy y algo que me pidieron platicar por acá es, ¿qué es esa tecnología que está atrás de los medios de pago de tarjetas de débito, tarjetas de crédito? En ocasiones en México, tarjetas de prepago que en nuestro buen México se les conoce como débito, a un nivel 1, 2, 3 y hasta nivel 4, que son las tarjetas de nómino. La tecnología que está atrás de hacer que estas tarjetas puedan hacer lo que hacen, normalmente se les conoce a veces en el mundo afuera como Car Management Systems o proveedores o procesadoras de tarjetas de crédito o débito. En esta ocasión, lo que hace Pfizer y cómo manejamos esa tecnología, nosotros principalmente lo proveemos esta plataforma, este core de plataforma, a grandes instituciones financieras o a las nuevas fintechs que están saliendo en sus diferentes formatos o a grandes retailers, ¿cuál es el sentido natural de este tipo de necesidad que están teniendo los clientes? Y cuando me refiero a clientes son precisamente estas instituciones que menciono. Lo que buscan ellos es tener una plataforma que les permita crear sus productos de débito o crédito y a veces nosotros como usuarios no conocemos también a qué se refiere esto, a qué se refiere esto, que una tarjeta pueda cobrar a meses sin intereses, a meses sin intereses, que pueda parcializar una compra, que te pueda cobrar pena por pago extemporáneo, cargos moratorios, que tu puerta corte los días 2, 3, 4 o X números de días del mes, que la institución pueda ver qué cargos hizo el tarjeta viente, qué de estos cargos, cómo debe de operar los cargos ya en el back office, tener visibilidad completa de todos los cargos que tiene la tarjeta y tener una vista completa de todos los productos que tiene, en ocasiones y en una jerga muy natural de este tipo de productos, productos green, productos gold, productos platinum, cómo se pueden cargar diferentes cuotas para ese tipo de productos y se le puede agregar atributos a la tarjeta. Lo que hace la plataforma de nosotros es que les permite a estas grandes instituciones, fintechs o retailers, crear estos productos, ya sea de una manera física, nosotros no imprimimos o no generamos el plástico, lo que hacemos es que ese plástico al final pueda tener todos estos atributos, por mencionar algunos, y que el tarjeta viente pueda usar su tarjeta física cuando va a pagar con su tarjeta de débito o crédito, que la pueda hacer una tarjeta digital, o sea, que pueda comprar con esa tarjeta digital en internet o en un carrito de compras, que pueda tener esa posibilidad de hacer que esa tarjeta tenga transacciones con tarjeta no presente, que se puedan hacer cargos recurrentes, o que puedas tener una tarjeta que pueda ser usada en un mobile wallet y que ese mobile wallet represente la tarjeta y pueda pagar también de manera física sin necesidad de sacar su tarjeta y estar pagando directamente desde el wallet. Hoy lo que vemos es esta gran necesidad en dos vertientes. Las empresas, las fintechs, los bancos y los grandes retailers queriendo apoyar a lo que ya hay de clientes existentes hoy en la banca tradicional y aquellos que están queriendo bancarizar, cómo darles productos de punta, porque lo que permite este tipo de soluciones que traemos es dar un crecimiento muy específico a cómo quieren atacar el mercado. Y cuando me refiero a este punto, me voy a ir a un ejemplo muy particular. Cuando una empresa, un banco, una fintech, quiere empezar a otorgar sus productos de débito y crédito de una manera más ágil, empieza con productos virtuales o digitales. ¿Eso qué le permite? No necesariamente tener los costos de impresión de plástico, poder madurar al tarjeta viente al cual está haciendo llegar y una vez que ve que el tarjeta viente sí está usando la tarjeta, es un tarjeta viente que realmente es afín al tipo de servicios y producto que ellos están poniendo. En una segunda etapa, entonces, enviarle un plástico o darle la posibilidad de adquirir un plástico. Esto le permite a grandes instituciones y fintechs tener un ahorro muy grande en ese inicio transaccional con alguien ya sea que está bancarizado o con ese gran empuje que están queriendo traer a personas que no están bancarizadas o que sus primeras experiencias están siendo a través del mundo digital. Hoy cada vez más vemos que usuarios de todas las edades, me voy a enfocar a usuarios de 18 a 25 años, requieren ya una tarjeta para poder hacer cosas que nosotros, en mi edad, no hacíamos anteriormente, requerías pagar una comida a domicilio y requieres una tarjeta, requerías reservar un servicio de taxi y antes no lo hacías con una tarjeta, pagar un juego de video, que ahora lo haces con tarjeta. Entonces, si lo vemos, la necesidad de cientos tarjetavientes a edades tempranas requiere un medio de pago que no necesariamente sea un medio de pago físico. Con las diferentes herramientas que tenemos en Pfizer, particularmente la plataforma de First Vision, hemos logrado apoyar este crecimiento de las fintechs que hoy están haciendo en México, de los bancos que se están transformando en fintech, dándoles una plataforma que les permite ir a diferentes velocidades y algo bien importante es que en la plataforma de First Vision estos bancos, instituciones financieras, fintechs o retailers pueden empezar de diferentes productos. Puedes nacer con una tarjeta de débito, ya sea nivel 1, 2, 3 o 4, de ahí moverte a una tarjeta de crédito, también física o digital o virtual, no encarno present, tener el famoso CBB dinámico para poder transaccionar dentro de operaciones con tarjeta no presente, que la transacción esté tokenizada. Dentro de la plataforma tenemos la capacidad de tener tarjetas de débito, de procesar tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas corporativas, préstamos personales. De esta manera lo que les permite a nuestros clientes es no solamente enfocarse al producto por el cual están apostando su negocio en un día 1, sino poder crecer ese producto en un mediano largo plazo y tener la tranquilidad de que es una plataforma que hoy procesamos más de 120 millones de tarjetas y que me parece que al final lo que están buscando hoy en día es tener servicios cloud native, tener servicios softwares a service, tenemos también la parte de licenciamiento. O sea, al final hoy Pfizer se preocupa no solamente por acompañar las necesidades de estos grandes jugadores medianos y pequeños entre fintechs, bancos y retailers que están queriendo reinventarse y poner un abanico de productos a la demanda que están teniendo los tarjetavientes, sino también estamos escuchando a los tarjetavientes y vemos esa coyuntura donde hoy un tarjetaviente que venía de una tarjeta clásica en una institución bancaria empieza a migrarse una fintech o viceversa y lo que les permite esta plataforma es poder atacar desde edad muy temprana hasta edades más avanzadas dependiendo las necesidades que tenga el tarjetaviente y acompañando el crecimiento tecnológico que están teniendo por ahora particularmente en México. Creo que hay un boom muy fuerte de adaptarse a las necesidades. Creo que cada vez escuchamos más temas de contactless, temas de click to pay, temas de pagos digitales, pagos con tarjeta virtual, pagos de car not present. Entonces, la combinación de esto y lo acelerado que va particularmente en México en esta adopción de nueva tecnología que le permite a todos poderse adaptar más rápido. Yo creo que hoy los comercios al final tienen un abanico para poder cobrar y los emisores, que es en este caso muy particular de cómo adaptamos nosotros la tecnología, están buscando partners tecnológicos que los puedan acompañar en todo este journey del cliente y que tengan ellos diferentes opciones para poder darle la posibilidad en dos vertientes, tecnológicamente hablando, funcionalmente hablando y por supuesto ya de cara al emisor, temas operativos que nosotros tenemos en la plataforma como es el tema de car control o cars control que les permite hacer cosas como bloquear y desbloquear una tarjeta en todos los canales que el cliente puede tener, ya sea en un IBR, en su aplicación móvil, a través de una página web, hacerlo directamente a través de un mensaje, subir o bajar el crédito de la línea de una tarjeta muy específico, bloquear diferentes tarjetas, darle un aumento de línea de crédito de manera instantánea dependiendo del comportamiento del cliente. tenemos herramientas de monitoreo de fraude transaccional y del scoring de las tarjetas. Entonces al final en Pfizer nos hemos enfocado no nada más en estar invirtiendo constantemente porque eso nos empuja a la nueva tecnología, sino también traer a México tecnología global que le permita a las empresas globales, nacionales, multinacionales y empresas pequeñas de fintech, el poder tener una herramienta y un partner tecnológico que va más allá de ser solamente un procesador, que va más allá de ser solamente un core de tarjeta de débito o un core de tarjeta de crédito. Lo que hacemos nosotros en Pfizer es dar una solución integral que te acompaña con temas paralelos como por ejemplo el módulo de lealtad, en Pfizer le llamamos loyalty management system para aquellos clientes que adicional a todos los atributos que le van a poner a su tarjeta quieren manejar millas o puntos, un programa de lealtad, lo tenemos ya, es un módulo dentro de la plataforma. Tenemos otro módulo que se llama OMS, offer management system, que les permite no necesariamente administrar un pasivo como son los puntos y las millas, sino tener temas muy específicos como decir, oye, Alejandro va a tener en este momento 500 pesos de cashback porque es su cumpleaños, le vamos a bonificar cada vez que gasten cierto comercio específico, le vamos a bonificar 100 pesos de cashback por una compra de 500 pesos porque lo que permite la plataforma también es hacer acuerdos con diferentes establecimientos y que estos se puedan ver reflejados en cómo ofertan también al tarjeta viente. Al final, yo creo que como recomendación y como sugerencia es acercarse a un buen partner tecnológico que tenga estas capacidades. Les comentaba ya en un inicio, nosotros procesamos más de diferentes 120 millones de tarjetas de diferentes colores y sabores, débito, crédito, tarjetas corporativas, préstamos personales que les van a permitir no nada más sacar el producto de hoy, sino que alguien que tiene experiencia los acompañe en ese crecimiento porque al final yo siempre he sido muy hecho de zapatero a tus zapatos. Hoy, estas instituciones financieras, estos grandes retailers, estas fintech, están muy enfocadas a saber cuál es el producto que quieren poner en la calle, cómo es la oferta funcional que quieren poner en la calle y requieren de alguien que tenga la experiencia de entender esas necesidades, plasmarlas tecnológicamente y hacer que en todo su ecosistema y diferentes infraestructuras a las que se van a conectar tenga la capacidad de poderlo hacer. Nosotros tenemos ese conocimiento en el mercado mexicano, tenemos conocimiento a nivel global y eso nos ha permitido acelerar el time to market de estas grandes de estas grandes instituciones. Hemos hecho GoLives en menos de tres meses. A veces estos proyectos pueden ser mucho más largos, pero el acercarse a un partner muy específico que les ayude como Pfizer a acompañar esto y asesorarte durante ese proceso te apoya bastante bien. Entonces, de mi lado, esa es una parte que quería comentarles. Nuevamente, agradecerle a Miguel Payares el espacio que nos está brindando el día de hoy en su cápsula. al auditorio por escucharnos y nosotros siempre abiertos desde Pfizer para poder acompañarlos y asesorarlos en este nuevo crecimiento y en este nuevo boom que se está dando tecnológico tanto en tarjeta de débito y crédito y que los tarjetavientes están demandando. Muchas gracias a ustedes y en nombre de Pfizer les agradecemos el espacio. Gracias. 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 Gracias.